Un año más que mis ojos llorarán Un año más que mi sonrisa no estará Un año más sin ti, sin felicidad Cuando partiste todo en mí se terminó Un año más que no te voy a besar Un año más que no te podré tocar Como quisiera tener una escalera Que llegue hasta el cielo para poderte abrazar Un año más que sin ti voy a pasar Un año más que no te podré mirar Como quisiera ser una estrella Y poder rozarte a cada rato cuando quiera Por poder mirarte aunque sea una vez Daría lo que fuera Un año más que no te podré besar Un año más que no te podré tocar Como quisiera tener una escalera Que llegue hasta el cielo para poderte abrazar Un año más que sin ti voy a pasar Un año más que no te podré mirar Como quisiera ser una estrella Y poder rozarte a cada rato cuando quiera Por poder mirarte aunque sea una vez Por poder mirarte aunque sea una vez Daría lo que fuera Un año más que no te podré mirar 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 Un año más que no te podré mirar